Ayer por la noche estuvimos haciendo case como siempre y tal, y salió el tema de conversación de cómo afronto yo el pushar case, del mental que yo tengo a la hora de pushar case, la actitud que yo tengo a la hora de cuando rompo una case, que una de las cosas, creo que una de las cosas más icónicas mías es el buen mental que tengo a la hora de hacer case. Tengo un mental god. Mi punto más fuerte es el pedazo de mental que tengo. Yo tengo un mental increíble. Y estuvimos hablando de cómo afecta el mental, de cómo afronto yo las case, de cómo afronto yo los fallos, de cómo gestiono yo esas cosas, y hablando de que hay gente que a lo mejor no lleva esa actitud, o hay gente que no quiere tener esa actitud, y que muchas veces a base de simplemente ir a cabezazos puede sacarte el racuno realmente, porque no está tan alto. Y a base de simplemente jugar muchas horas podría sacártelo. Y estoy hablando un poquito de eso, ¿vale? No voy a volver a sacar el tema, pero bueno, está ahí, ahí lo podéis ver. Pero esta mañana me he encontrado un post de Raiderío hablando sobre el tema del mental. Y quería aquí leerlo con vosotros para ver qué comenta aquí y también dar mi opinión acerca de lo que dice aquí Oxi sobre el tema del mental. Es un tema del que yo hablo muchísimo. Cualquiera que lleve siguiéndome más de un mes sabe que yo el tema del mental le doy muchísima importancia, tanto a mi mental como para que la gente sea consciente del mental. Creo que es el elemento más importante a aprender a... Es el más complicado de controlar, pero también es el más poderoso. Un buen mental hace que puedas con todo. Es mejor tener buen mental que tener buenas manos, os lo aseguro. No tengo ninguna duda de ello. Tú, con un buen mental, llegas más lejos, con tiempo suficiente, ese es el punto, que con buenas manos. Cien por cien. Cien por cien. Bueno, yo hablo muchas veces aquí del tema del mental le doy eso. Y quería leerlo aquí, esto, para ver qué comenta esta persona del mental. Y también, pues bueno, volver a hablar del tema del mental, que se ve que me gusta mucho comentarlo. Dice aquí, el quinto afijo, me gusta mucho el título, el quinto afijo, la mentalidad del jugador. Porque literalmente el mental es un afijo más, literalmente es un afijo más. Me gusta mucho la analogía. Cuando entramos por primera vez en el mundo de pushear piedras angulares Míticas Plus, no pasa mucho tiempo antes de que empecemos a escuchar acerca de las semanas de push, las semanas de empuje, como le digo yo. Literalmente le digo semanas de empuje. Y cómo son las mejores semanas para obtener calificación de Míticas Plus. Para conseguir reedero, ¿no? Ansiosos por sacar algo de ello, reunimos a nuestros amigos, planeamos nuestras noches de empuje. Mi ex también planeaba noches de empuje, pero sin mí. Descubriremos que llaves necesitan todos para obtener puntos y decidiremos qué mazmorras pushear primero. Cuando entramos en la mazmorra y comenzamos la piedra angular, los ánimos están altos y todos están entusiasmados en Discord. La mazmorra comienza y todo va según lo planeado, cuando de repente alguien falla un kick importante o pulea un pull extra. Nuestro grupo se limpia, en plan, hacemos whipe, ¿verdad? Nuestro grupo whipea y comienza el declive. ¿Verdad? Y esto es un tuit de Graul, de Yuumi, diciendo La siguiente vez que te sientas mal por ser flameado en una key, solamente recuerda que le pasa a todo el mundo. Y un pavo, un random que le pone a Graul y dice No puedes curar eso. En plan, él le dice, no puedes curar eso. Y dice, deja de curar. No puedes curar dos stacks. Vete de aquí, basura. No te veré nunca en una key alta. No tienes la habilidad. Y entonces lo dijeron a Graul. Este escenario se desarrolla independientemente del nivel de key, el nivel de habilidad o incluso los afijos. Si bien algunas combinaciones de afijos son significativamente menos duras que otras, hay un afijo importante que a menudo se pasa por alto. Nuestro focus mental en cada key. Si nos acercamos a las Míticas Plus con una mentalidad de crecimiento en lugar de una mentalidad fija, nos damos cuenta de que siempre hay algo que todos podemos aprender en una key que fallas. Ya sea como exprimir algo de tiempo extra duplicando un pool, optimizando los CDs o comunicarse mejor en grupo. Aquí, ¿qué es una mentalidad de crecimiento? Una mentalidad de crecimiento, para el que no sepa qué significa, mentalidad fija es no salir de tus 13. Bloquearte mentalmente. Mentalidad de crecimiento es... Una mentalidad de crecimiento es ver los errores no como algo malo, sino como algo bueno. Tipo el cometer un error, sabes que es malo, pero ver el error como una oportunidad para no repetirlo más. Una mentalidad de crecimiento es si cometes un error, te castigas por ese error y te quedas en ese error. Y te flagelas constantemente por ese error. Con una mentalidad de crecimiento lo que haces es usar ese error para no volver a repetirlo. ¿Vale? Aprender del fracaso se acepta en gran medida como una de las formas más importantes de diferenciar a un buen jugador de un gran jugador. Esto, ¿cuántas veces he dicho yo esto aquí? Lo más importante, tío, es fallar. Todo el mundo falla, todo el mundo se equivoca, todo el mundo la lía. Somos humanos, no somos máquinas. Con lo cual, siempre va a haber un margen de error humano. Siempre, siempre existe, siempre. Puedes optimizarlo todo al tope, pero siempre está el factor humano. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que te diferencia de una persona cualquiera? El saber que te equivocas y el corregirlo para la siguiente. Y el poco a poco, dentro de tu humanidad, ir perfeccionándolo lo máximo posible. Bueno, hola, soy Oxi, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien. Vale. ¿Por qué es importante la mentalidad? ¿Por qué es importante el mental? Mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. Bueno, va a explicar un poco más con detalle lo que yo acabo de decir, ¿no? Es probable que a todos nos hayan bombardeado con el mensaje de que tener una mentalidad positiva aumenta el rendimiento y la productividad. Pero no estamos aquí para decirles a todos que se animen. Literalmente, el psicólogo de la seguridad social. Estoy triste, me quiero suicidar, tal, tal. No estés triste. No pasa nada. Literalmente. En cambio, veamos la diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Es posible que el crecimiento no siempre se sienta positivo, pero el perseguir el crecimiento es un ingrediente clave para el éxito de una Metica Plus. Una mentalidad fija puede decir, no podemos hacer esta key. Es demasiado difícil y no tenemos la salida de daños. ¿Cómo? Ah, y no tenemos el daño suficiente. Por el contrario, una mentalidad de crecimiento podría decir, ¿qué podemos hacer diferente para alcanzar este nivel de key? También es otra forma de decirlo. Sí, es como, vale, él está hablando de antes de cometer el error, ¿no? Tipo, el pensar que ya tienes el error en la mano y lo que está refiriendo es una mentalidad de tener el error en la mano y no soltarlo y la otra es, tengo el error en la mano, ¿cómo me lo quito de la mano? Sí, esto por ejemplo, esto pasó, ¿cuándo pasó? Para poner un ejemplo, cuando hicimos el green del 31, ¿os acordáis? Que hicimos el mal había 31, que estaban diciendo, no, el primer boss es imposible, no se puede, en tiránico no se puede. No, es que ellos tienen, es que SGL tiene 15% de avoidance, yo me voy a morir. Es que tiene este trinket con 304 ID level, yo no lo tengo, no podemos hacer la 31. ¿Os acordáis de ese día? Es que no tengo aquí el bot, no tengo el bot, pero que se estaba comentando eso. ¿Qué es lo que dije yo? ¿Os acordáis de lo que dije yo? Yo en ese momento dije, vale, no tenemos eso, vamos a buscar otra forma de hacerlo, porque de alguna forma hay seguro. Vale, no tienes avoidance, ok. ¿En qué te afecta? ¿Te afecta muy negativamente en vez de pillar el buffo de haste, pillar versa? ¿Te afecta muy negativamente cambiarte este trinket por otro trinket? ¿Es que no voy a pegar lo mismo que está pegando SGL en su key? Vale. ¿Nos hace falta el mismo daño que SGL en su key para hacer esta key? Un 31 green rail, que en realidad va muy fácil de timer, el único problema es el primer boss. Tipo, buscar la alternativa. El fallo lo tenemos en la mano. La cosa es quedarte con el fallo o buscar la forma de quitártelo de la mano. Porque con una mentalidad nunca vas a salir de ahí y nunca vas a progresar. Con la otra puede que a lo mejor tampoco progreses, pero estás buscando alternativas. Y seguramente acabes progresando. ¿Sabes? Vale, sigo por aquí. La mejor manera de obtener una ventaja adicional a nuestro desempeño y habilidad es adoptar una mentalidad de crecimiento cuando se trata de pushar keys. Esto significa buscar activamente desafíos y aceptar que el fracaso sucede. Siempre está al margen de error humano, siempre. O siempre puede haber alguna liada o hay cosas que están fuera de tu mano. Pero bueno, estamos hablando de las cosas que están en tu mano, ¿no? El crecimiento también se trata de aprender a usar el fracaso como una forma de crecer. Esencialmente, se derrumba en la creencia de que nuestras cualidades básicas son cosas que podemos hacer crecer a través de nuestros propios esfuerzos. Construir una mentalidad de crecimiento puede requerir alguna motivación interna y externa. De hecho, es muy complicado tener esa mentalidad, es muy complicado. Esto es una cosa que tienes que entrenar mucho, ¿eh? Y que al principio cuesta, la verdad. Que no es tan fácil como simplemente, no, pues bueno, es como decir, bueno, pues está feliz y ya está. Es complicado, ¿eh? Tipo, trabajar este mental es muy complicado. Yo tardé años en desarrollar este mental, ¿eh? Tardé años. Pero es cuestión de querer, ¿no? Si tenemos un grupo dedicado para pushar case, puede ser muy beneficioso para todos si todos trabajamos en motivarnos unos a otros para mejorar. Ese impulso motivador de nuestros amigos puede presentarse de muchas formas diferentes. Ya sea que participemos en una competencia amistosa comparando el lío de nuestros amigos, o que actuemos como compañeros de responsabilidad de apoyo, los métodos que elegimos para motivarnos a nosotros mismos y a los demás dependen de nosotros. Esto es verdad. Que el grupo, muchas veces, esto es una cosa que yo veo que pasa mucho. ¿Sabes dónde pasa mucho? En case altas y pasa mucho en el de great push. Pasó en Shaulance. En el de great push y en el MDI. Porque en el de great push y en el MDI podía apuntarse cualquiera. Era los que se clasificasen participaban. ¿Qué pasa? Se apuntaron como 300 equipos y de ahí solamente salieron a lo mejor 5. De hecho, la mayoría ni siquiera llegaron a clasificarse. ¿Por qué? Porque no había sinergia en el grupo. Eso también es un detalle muy importante. Que en el grupo haya sinergia. No de que todos seáis igual de buenos mecánicamente. No tiene por qué. Pero que haya sinergia. Que os entendáis. Que la comunicación se entienda. Que se pueda escuchar. Que tengáis el mismo rollo. Que de una forma u otra, entre vosotros os motivéis. Que el grupo sea cómodo jugar en ese grupo. ¿Entiendes? Seguro que os ha pasado. ¿Os ha pasado alguna vez de meteros en algún grupo de PUCs? O algún grupo semi-premade. De hecho, que te metes en el buscador o tal. O de que los tienes agregados en Battle. Y aunque estás jugando en una premade. ¿No sientes que estás jugando en una premade? Porque no hay sinergia. Os ha pasado, ¿verdad? Seguro que os ha pasado. De hecho, bueno. Una cosa es la sinergia. Otra cosa es que el grupo funcione. El grupo puede funcionar desde el principio. Y la sinergia se va desarrollando. Porque viene más en base a la experiencia. Pero que pasa mucho. Y muchos grupos a lo mejor se rumben por eso. De hecho, no pasa nada. A lo mejor un grupo no está pensado para que funcione bien juntos. Puede que un grupo no tenga cohesión. Simplemente por cómo son las personas. Puede pasar tranquilamente. Tipo, yo qué sé. Tú puedes mucho querer a una chavala. Si a esa chavala no le gustas, no va a estar nunca contigo. Pues lo mismo pasa aquí con los grupos premades. Puede pasarte tranquilamente de que por mucho que os lleve muy bien. Y que haya buen rollo tal. A lo mejor no funcionáis como grupo. No funcionáis. O no hay sinergia. O no funcionáis bien. O no hay buen rollo. O tal. Que a lo mejor sois súper colegas. Pero a lo mejor no hay buen rollo. Puede pasar. Y no hay ningún problema. La cosa es saber reconocerlo. Y si se puede trabajar para cambiarlo. O si no tiene solución. Eso es una cosa también muy complicada de ver. Eso le pasó a Nao y JPC en el The Great Push. No. Les pasó que no tenían sinergia. Pero la sinergia se trabaja. Pasa que no tenían tiempo para trabajar la sinergia. Bueno. La sinergia y la coordinación. Pero la coordinación es otro tema. O sea, cohesión de grupo. Perdón. Cohesión. Construir una mentalidad de crecimiento puede... Vale. Esto es lo que acabo de leer. Perdón. En última instancia. World of Warcraft es un juego. Y los juegos están destinados a ser divertidos. Si participamos en contenido basado en equipos como Mythica Plus. Es importante disfrutar del proceso de superar desafíos con los demás. Dado que todos tienen sus propios objetivos y desafíos. Puede ser útil determinar nuestros objetivos. Establecer hitos realistas. Y alinearnos con jugadores de ideas afines. Para formar grupos que se centren en mejorar. Y esto es un tuit. Ay, qué mono, tío. Mira. Mira este tuit. Mi grupo de Mythica Plus acaba de conquistar su primera más 7 la primera semana. Sé que no es mucho. Pero se siente con un progreso real. El WoW se siente vivo para mí otra vez. Ahora que yo y mis amigos estamos de vuelta. Esto, tío. En verdad, este tipo de cosas me pone contento. Porque pasa mucho en... Ahí, he abierto el tuit. Esto pasa mucho aquí. Pasa mucho de que hay gente aquí. Que me habla por privado. Suele ser por privado. No suelen comentarlo aquí en público. Porque entiendo que a lo mejor le da vergüenza. Pero hay mucha gente aquí. Muchos a lo mejor estaréis aquí. Que me habéis hablado por privado. Porque tengo muchos mensajes a diario. Mucha gente que me pasa a lo mejor una captura por privado. Y me dice. Mira, Carlos, tal. Me he sacado mi primera más 10. Y acabo de empezar a jugar al WoW. O, mira, Carlos. Llevo 6 meses jugando al WoW. Y me acabo de sacar las 15. Y estoy mega contento. Te quería dedicar a la montura. O, mira, Carlos. Me he sacado mi primera 20. Mi primer portal. Y me hacía mucha ilusión compartirlo contigo. Y son cosas, tío, que a mí me hacen muchísima ilusión. Y me ilusión que compartes conmigo, eh. Os lo digo en serio. Me hacen muchísima ilusión, tío. Cuando ves que alguien me lo pasa. Se me pone una sonrisa en la cara. Que yo sé que una 20. Para mí una 20 es una mierda. Que yo digo, una 20. Me la hago con los ojos cerrados. Sí. Pero a esa persona le hace mucha ilusión. Porque es su objetivo. Yo no tengo el mismo objetivo que esa persona. Pero esa persona tiene ese objetivo. Y lo ha cumplido. ¿Sabes? Y ya esto, ya un poco se ha ido a ser el tema, ¿no? Pero el hecho de que quiera compartir esa victoria conmigo. Buah, tío. A mí me pone muy feliz. La verdad. A mí me pone muy feliz. Es como... Es como si fuese su padre. ¿Sabes? Como si fuese su padre. Y viene tu hijo. Y yo qué sé. Te dice que ha hecho este trabajo en el cole. Y te lo dice súper emocionado. El trabajo es una tontería. Pero él le hace mucha ilusión. Y la primera persona en la que piensa compartirlo es contigo. Con su padre. Y me hace mucha ilusión que la gente le haga eso conmigo. ¿Sabes? Y yo digo, no os avergoncéis. Que sí. Que es verdad que para mí una 7 es una mierda. Para mí lo es. Pero yo sé que para ti te ha costado. Todo el mundo ha pasado por ahí. Yo recuerdo... Chavales. Que aquí no eres perfecto. Yo... ¿Cuántas veces he enseñado esto, tío? ¿Cuántas veces he enseñado esto? ¿Dónde estás? Yo recuerdo que yo tardé en tirar... Eh... Yo tardé en tirar... ¿Dónde estás, tío? Pesadilla emeralda heroico. Dos meses. Acordarse, chavales. Tardé dos meses. Xavius. Maté a Xavius. En normal, el 11 del 10. ¿Cuándo se abrió pesadilla emeralda? Eh... Emerald Nightmare. Ray de Tires. Se abrió el 20 de septiembre. Yo tardé un mes en tirar Xavius normal. Cágate la perra. Tardé un mes. O sea, que imagínate. Y yo me sentí... Oye, yo me sentí como... Como Jesucristo. Bueno, como Jesucristo no, pero me sentí súper realizado. Con lo cual entiendo que a todos no tienen subjetivos. Y esto... Y pasa muchas veces de que muchos grupos a lo mejor no tienen sinergia porque no tenéis el mismo objetivo. Aparte de que no combinéis, a lo mejor no tenéis el mismo... El mismo objetivo, ¿sabes? Pero, tío, yo lo digo aquí que... La gente que comparte esos logros y esos éxitos conmigo, a mí me encanta que lo hagáis. De verdad que me encanta y me... A mí me alegra. Si no tenéis nada con quien compartid vuestros logros y demás, compartidlos conmigo. Que de verdad que yo me alegro. Yo genuinamente me alegro. De que hayáis conseguido X logros y de que los queréis que compartid conmigo me alegra más todavía. O sea que no os dé vergüenza a ninguno. Siguiente punto. La negatividad puede convertirse en un desastre. Muchos de nosotros hemos experimentado un cambio clave en un desastre repentino. Ah, vale. En plan... Que el grupo vaya para abajo en un desastre repentino. Las personas pueden comenzar a tiltearse y señalar con el dedo para culpar a otros. ¿Cuántas veces habéis visto que pasa esto? Así de veces. ¿Cuántas veces pasa? No, es que tú no te has tirado esto. No, es que tenías que cortar. No, es que tenías que tunear tú. Ya, pero yo no estaba. ¿Por qué no buscamos una solución? ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces? En todos los grupos. Con Pux y con Premade. ¿Cuántas veces? La caña que se da al poder del estar muchas veces. Que muchas veces la lía pero que tampoco hay que cavarle una tumba, hombre. Claro que sí. Muchísimas veces pasa, tío. La persona que se tiltea termina jugando peor y los otros miembros del grupo pueden empezar a jugar peor en tándem. Antes de que nos demos cuenta, tenemos un efecto de bola de nieve de negatividad que puede salirse de control hasta el punto en que alguien deja al grupo a mitad del camino. Esto es una cosa que yo he dicho un montón de veces, que es importantísimo a la hora de pushar case, sobre todo con randoms. Y bueno, en Premade quizá es más complicado porque, bueno, pero también lo debería hacer. Es, si alguien está haciendo las cosas muy mal, si el decirle algo negativo no va a afectar de forma positiva a la Kay, no se lo digas. Imagínate cuántas veces ha pasado aquí en directo de que yo estoy en un grupo y un tío está jugando fatal, pero horrible, tipo, da asco, da pena. Yo no le digo nada. ¿Sabes por qué no le digo nada? Porque yo al decirle eso, o sea, yo al decirle a un log que está haciendo 20k de daño a una OE, al decirle, tío, eres patético, das pena, eres malísimo, lo estás haciendo fatal. El log de repente va a decir, oh, gracias por decirme que estoy haciendo 20k, wow, ahora de repente, mágicamente, gracias a tu comentario, voy a hacer 200k en todos los pulls. No, salvo que no tenga algún comentario constructivo para decirle, tipo, oye, log, guarda el infernal para esto, para pegar más, oye, log, haz esto aquí. Salvo que no sea algo constructivo, si es algo destructivo, no se lo digo, porque no ayuda en nada a la Kay y lo único que voy a hacer es embajonarlo más para que tenga peor rendimiento aún. O darle motivos para que quiera jugar peor, o darle motivos para que se salga de la Kay, porque lo estoy desmotivando, no sirve de nada. Que lo está haciendo fatal, lo está haciendo, y a lo mejor lo digo aquí en directo, digo, joder, tío, este es malísimo, qué asco, no sé qué, pero lo digo aquí en directo, ¿por qué? Porque realmente lo pienso, yo no dejo de pensarlo, pero no se lo estoy diciendo a él directamente. Si yo estuviese con el Endiccore, no se lo diría así, porque no va a afectar de forma positiva a la Kay. Yo lo hago aquí para desahogarme, y a mí desahogarme me viene bien, pero no se lo digo a él directamente. Aquí hay un meme, ¿no? Go next. Blame the healer. Quejarse de la ruta del tanque. Alte F4, el primer pull de la siguiente Kay. Lo que va a estar haciendo todo el mundo esta semana, para que nadie llegue al rank 1. Y si el malo resulta ser viewer, ¿se sale igual? No, porque yo he choqueado aquí con viewers, y si sé que me está viendo un viewer, no lo digo de forma tan agresiva. De hecho, ya ha pasado, de que a lo mejor voy con un tío que me está viendo y no lo digo de forma tan agresiva. Le digo a lo mejor algo que está haciendo mal, no sé qué, pero de forma constructiva. Porque sé que no va a afectar en nada, que se lo diga de forma destructiva. Ya ha pasado aquí también. Ya ha pasado aquí también. En fin, como mencionamos en nuestro artículo reciente sobre la psicología de las quejas, hay una razón real para este efecto bola de nieve. La investigación en neurociencia cognitiva ha demostrado que las emociones son, de hecho, contagiosas debido a las neuronas espejo que se activan en nuestro cerebro. Como era de esperar, es fácil perder el enfoque cuando sentimos que aumentan las tensiones entre los que nos rodean. Esto puede ser muy perjudicial en un juego colaborativo donde las decisiones en una fracción de segundo pueden hacer o deshacer nuestro juego e incluso provocar un wipe. Cuando la gente comienza a jugar mal y la moral baja, puedes poner fin temprano a una noche de push-out de case y probablemente dejar algunos sentimientos amargos persistentes. Esto también pasa mucho, tío. Saber cuándo hay que dejar de jugar. Mucha gente sigue pushando cuando no debería. No pushando case, pero pushando el límite cuando no debería. Si llegas a un momento en el que, puede pasar, aunque sea un grupo bueno o el grupo esté muy cohesionado, podéis tener un mal día. Puede que uno esté de mal humor. Puede que uno haya tenido, yo qué sé, puede que hoy venga Isaac y haya tenido un día horrible en el trabajo y haya perdido tres juicios seguidos. Y venga el tío mega tilteado, pero no con nosotros, sino que el tío hoy está cabreado. Y aunque él lo quiera, la va a pagar con nosotros. Aunque él lo quiera. Porque ya él está mal. Y la persona que tiene delante, por desgracia somos nosotros. Y aunque él lo quiera, indirectamente la va a pagar con nosotros. O también hay que saber cuándo reconocer que yo, hoy no tiene sentido seguir dándole. Localeamos, vamos a otra cosa, ya mañana, venimos fresh, dormimos, venimos tranquilitos y continuamos fresh. Eso muchas veces la gente no sabe dónde está el límite. Eso pasa mucho también. Eso me pasó anoche por terminar de capear. Nos faltaba un DPS y un lock destro no pasaba de 8k o 10k en pulse. Lo de que de otra gente es de mierda, ¿no? Ya, decirle comentarios de mierda no sirve de nada nunca. Si nos encontramos en esta situación, aquí van algunas estrategias para darle la vuelta a la bola de nieve. Vale, yo acabo de decir los consejos, pero bueno, a ver si él dice algo diferente. Haz algunas case más bajas para el alter de alguien para recuperar la confianza y la sinergia. Estompear una case más fácil puede ayudar a quitaros el mal sabor de boca de la case de Plated y hacer que la risa fluya nuevamente. Esto lo hacemos nosotros, tipo, vamos a esta case que es más bajita y le hacemos dos cofres y así tenemos otra cosa. Esto lo solemos hacer nosotros. Pero muchas veces a lo mejor ni siquiera sirve. Esto depende de que tengas una case baja. Depende de que tengas una case baja o una case fácil, así que realmente no sirve mucho. Pero bueno. Para los jugadores que normalmente ingresan en grupos de case a través del buscador, puede ser útil tomarse un descanso. Intenta hacer algo más relajante como misiones, carreras de transfiguración, levear alters, batallas de mascotas o ejercitar algunas profesiones. Esto sí. Esto funciona más si estás con bugs. Tipo, si llevas un par de horas en las que te encuentras case de mierda, pues dices, aquí yo, paso de las case, me voy a otro sitio. Te vas a otro juego. Yo te diría que te vayas a otro juego. Tipo, si no está yendo el día bien hoy, mañana será otro día, salvo que tengas prisa, mañana es otro día, vete a hacer otra cosa, te pego dos tiritos en el Overwatch y mañana viene. Ya está. A veces, si tengo una mala noche con case, simplemente etiqueto a alguien más en mi lugar y voy a jugar a otro juego para volver a poner mi cabeza en el lugar correcto. Pero también, sí, esto alguna vez lo he hecho. Yo he de decir, no chavales, hoy yo no estoy para jugar, hoy yo no tengo la cabeza para jugar. Y le digo, no, mete a otra persona. Esto lo he hecho muchas veces, sí. Esto yo sí que lo he hecho. Y habéis visto que yo lo he hecho muchas veces. No, 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 mete a otro. Yo hoy no estoy para jugar. No quiero. No me apetece. Eso sí. Sí, independientemente de la metodología que elijamos para cambiar nuestra noche, tomar un descanso mental puede ayudarnos a restablecer nuestro estado de ánimo y volver a nuestras mamorras favoritas para aumentar la puntuación de raiderío. Las investigaciones han demostrado que los descansos cerebrales nos devuelven al camino de la productividad y nos sacan de un estado de amenaza o de lucha o huida. Sí, tomarte un descanso, sí. Siempre viene bien tomarte un descanso. Pero la gente no sabe cuándo tomar un descanso. Y creo que este es de los puntos que más afectan al mental. El no saber cuándo vas a tener un mental breakdown. El no saberlo. Tipo, si no conoces tu mental, es muy fácil que tengas un mental breakdown. Es muy fácil. Pero para eso tienes que practicar mucho, la verdad. Tienes que saber muy bien cuál es tu límite. Tienes que llegar a tu límite muchas veces para saber cuándo está tu límite. Y antes de llegar, parar. Y saber parar también. Nuevamente, el quemarse es lo que más rompe el mental. Sí. Yo antes no sabía dónde estaba mi límite. Yo ahora lo sé. Por eso muchas veces estáis con la coña de... Joder, Carlos, hace 3Ks y se cansa. Sí. Yo hago 3Ks y me canso. Pero porque sé que mi límite está en 3Ks. Yo sé que después de 3Ks ya mi cabeza está frita. Ya me canso físicamente y me canso mentalmente. Pero yo conozco mi límite. Sé mi límite de tener buen mental. O mi límite de tener buen aguante. Lo conozco. ¿Puede ser bajo? Puede ser bajo. Pero me lo conozco. Y nunca ha llegado el momento de que se me rompe el mental. O de que me acabo demasiado cansado. Yo conozco el límite. ¿Qué es peor? ¿Forzar el límite siempre? ¿Y acabar jugando mal? ¿O tener un límite bajo pero lo poco que haces hacerlo bien? ¿Qué me pide hacer mucho y mal o hacer poco y bien? ¿Sabes? Vale. Diagnóstico de lo que salió mal. Al evaluar lo que salió mal en el 1K, no se llevas automáticamente a nadie. En la mayoría de los casos, un kick fallado podría haberse cubierto de alguna u otra manera. Es en gran medida ineficaz tratar de determinar una solución antes de conocer y comprender los problemas de raíz. Primero identifica el problema. Identifica dónde ocurrió el fallo. Y luego alabora un plan sobre cómo corregirlo en el futuro. Y otra cosa también importante, aparte de evaluar qué ha pasado y dónde está el fallo. Que eso es una cosa que me ves que yo hago siempre. Pocca gente lo hago, pero yo lo hago. Es también saber si había un plan B. También es muy importante tener un plan B y saber si se ha ejecutado ese plan B. Porque muchas veces lo que la gente hace es señalar a alguien. No, tú lo has hecho mal. Pero había un plan B, ¿verdad? ¿Por qué no has hecho el plan B? ¿La culpa es de él? ¿O la culpa es de él por no haberse agarrado al plan? ¿O la culpa es tuya porque como somos humanos hay margen de error humano, él no ha podido hacerlo. Y había un plan B para el caso de que haya un fallo humano y tú estés para compensarlo. ¿De quién es la culpa? Muchas veces no. Siempre hay que tener un plan B. Para este tipo de cosas. Vale. Para diagnosticar problemas de raíz puede ser útil registrar nuestro juego. Los bots de Twitch suelen ser una forma muy fácil de hacer esto. Yo empecé mi canal de YouTube así. Yo de esto he hablado muchas veces. Revisar tus details o mirar los logs. Esto yo lo he hecho un montón de veces. De hecho, el que lleva aquí mucho tiempo lo sabe y lo he dicho muchas veces. Yo, mi canal de YouTube nació para esto. Para yo analizar mis case y para ver qué estaba haciendo mal. Yo al principio era malísimo. Puedes irte a mi canal de YouTube y puedes verte de que yo era malísimo jugando. Malísimo. Pero yo subía los vídeos para vermelos yo después. Y para analizarlos. Y para ver qué he hecho bien, qué he hecho mal. Y hacía cosas mal. Y me las apuntaba y no las repetía después. Hay que ser muy analítico. Nadie es perfecto. Ni tú, ni tu compañero. Ojo. Ni tu compañero, ni tú. La cosa es intentar perfeccionar lo máximo que puedas. Vale, ¿qué más dice? La falacia del daño total. ¿Cómo? Ah, del daño overall. Vale. Sí, de que se ha despleteado una key por falta de DPS. Bueno, de esto he hablado muchas veces. De esto he hablado muchísimas veces. Pero hace falta que lo comente otra vez. Realmente no hace falta que lo comente otra vez, ¿no? Las veces que vas a despletear una key por falta de DPS. Te las puedo contar con los dedos de una mano. Te puedo contar con los dedos de una mano. Las keys que hemos hecho nosotros en permade que se hayan despleteado por falta de DPS. Creo que dos. De todas las keys que hemos hecho, dos. No me acuerdo muy bien, pero no creo que sean más que dos. Por falta de DPS, dos. Porque wepear una key por falta de DPS implica que lo has hecho todo perfecto y lo que ha faltado es daño. Ahora, lo que pasa, lo que suele pasar es que la gente compensa los fallos mecánicos con overkill de DPS. Que es otra cosa diferente. No has timeado una key por buen DPS. Has hecho una key mal mecánicamente, pero como te sobra daño, la has timeado. No es lo mismo. Porque en ejecución perfecta, con poco de DPS te las timeas, la mayoría de las keys. Ejecución perfecta y daño muy alto necesitas solamente en keys extremadamente altas. De hecho, ya he hablado muchas veces y creo que ya lo he comentado muchas veces. Pero bueno, entiendo que hablará un poquito de eso. Tomar responsabilidad. Ya estaba repitiendo eso un poco, pero bueno, sí. En vez de señalar a los demás, mira que has hecho tú mal. Que la otra persona se pueda ver equivocado. Pero, ¿podrías haber hecho tú algo para compensar el fallo de la otra persona? Seguro que sí. ¿Por qué no estás atento a eso? Claro, puede que en tus helos de reyderío es diferente. Pero gente que empieza a pushar sin compañeros ni nada suele estar gente que no tiene ni idea de su clase. Con eso no tendrías manos para contarlos. No es a malas. Da igual, no hace falta DPS para timear keys. Mira. De hecho, en keys bajas se nota más aún que no hace falta DPS para timear keys. Se nota más aún. Mira. Esto es... Esto es un green rail 20 que hice con el rogue. Mira el DPS. Mira el overall. En una 20. Este es el overall en una 20. 23k overall mío. 12k overall de monología. 11k overall de un monje. En una 20. ¿Sabes cómo salió la key? Dos cofres. Dos cofres. Salió. Cuanto más baja la key, menos importa el daño. Fíjate. Menos importa. Tener mucho DPS compensa errores. Claro que compensa un montón de errores. Hombre, claro que sí. Pero aún así, sale. O sea que no. Vale, eso es lo de tomar responsabilidad, ¿no? Por mucho que nos guste, no podemos jugar el juego para otras personas. La forma más fácil de mejorar nuestro rendimiento y por lo tanto nuestra puntuación de redirío es ver qué podríamos haber hecho de manera diferente o mejor para que una key fuese más exitosa. Hay momentos en que alguien más podría haberlo hecho mejor, pero podríamos haber hecho todo lo posible para ayudar a cubrir su desliz. Lo que he dicho antes, todo el mundo comete fallos. Todo el mundo es humano, todo el mundo comete errores. Ahora, soy cinco personas. Es muy complicado que cinco personas al mismo tiempo cometan un fallo humano. Hay otras cuatro que pueden compensar el fallo humano de otra persona. ¿Por qué no estabas ahí? Eso también es tu culpa. El otro se equivocó, pero tú no compensaste el fallo. Eso también pasa mucho. Bueno, aquí esto es un tuit de esa ahí, ¿no? He conseguido entrar a algunas key 28-30 esta semana. Me entiendo que con el feral, ¿no? Es interesante ver cómo el WoW se juega en un grupo organizado alto. He jugado bien, pero podría haberlo hecho mejor. He aprendido un montón. Todo es una buena práctica. Ser lo suficientemente consciente como para saber que podríamos haber hecho algo diferente es una forma garantizada de convertirnos en mejores jugadores individuales y de equipo. Totalmente de acuerdo. El saber que si tú nunca te das cuenta o nunca reconoces que has hecho las cosas mal, jamás de los jamases vas a mejorar. Vas a avanzar. Vas a progresar. Porque es un equipo de cinco y las otras cuatro personas de tu grupo pueden compensar tus fallos individuales. Pueden hacerlo. No hace falta reconocer errores para llegar a niveles altos. No hace falta. Os lo digo en serio. No hace falta. Porque no vas solo. Si fuese solo, sí. Pero como tienes otras cuatro personas en una Mítica Plus que pueden compensar tus fallos humanos, pueden estar compensando tus fallos constantemente. Es lo que se llama que te carren una key. Pero ya depende si quieres que te lleven de la mano siempre o quieres aportar tú, ¿no? Te va a ser más complicado, pero sí. Muchísima gente le pasa, tío. Todos los mejores jugadores que vemos hablan sobre cómo tienen sus asignaciones para cada key, ¿no? Como cada jugador que usa CC o los kicks en mobs específicos. Y cada corte tiene un corte de seguridad por si acaso. Siempre, ¿ves? Un plan B. Siempre un plan B. Considera implementar un plan B en caso de que alguien falle accidentalmente un kick o se superponga con otro jugador. ¿Ves? Siempre hay que tener un plan B. Y siempre hay que ser consciente de que somos humanos. Una persona se puede equivocar y para eso hay otras cuatro personas en el grupo. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar para guardar, para salvar un pull o incluso una ejecución de key completa. Ya sea que pudiéramos haber hecho estallar una inmunidad y haber atacado a un enemigo mientras el tanque se pelea. O haber mantenido un pull vivo dando vueltas como locos. En fin, lo de siempre, ¿no? Sí. Siempre hay un plan B. La cosa es tener esa rapidez mental, ¿no? Esa proactividad. A veces las cosas solo suceden. Esta es una de las verdades más impactantes que cualquiera puede darse cuenta. A veces las cosas simplemente están fuera de nuestro control. De esto también hablé ayer. Muchas veces está el factor humano y muchas veces simplemente, bueno, unlucky, go next. Esto también pasa muchas veces. El típico unlucky, go next. No pasa nada. Además, preocuparnos por la posibilidad de que sucedan cosas malas puede hacer que juguemos peor o amargar el ambiente de nuestro grupo. Si nos encontramos preocupados por todo lo que pasaría así, puede ser útil pensar en las cosas sobre las que tenemos control. No siempre podemos evitar que suceda un mal tirón. Un mal pull. Pero podemos controlar nuestra actitud y cómo racionamos. Y aquí te dice lo que tú puedes controlar, lo que puedes influenciar y lo que está fuera de tu control. Aquí es lo que sí es verdad. La parte que está fuera de tu control es la que se suele usar mucho para señalar a los demás. Pero, ¿tú por qué no has trabajado esta parte? ¿Sabes? Que sí que es verdad que hay cosas que están fuera de tu control. Pero bueno, siempre céntrate en lo que puedes influenciar tú, ¿no? Exacto. En última instancia, no hay mucho que podamos hacer para influir en las personas y en las circunstancias. No podemos obligar a que las cosas salgan como queremos. En cambio, podemos enfocarnos en cambiar nuestro comportamiento, actitud y compartir comentarios con nuestro equipo de manera constructiva sin convertirse en un festival de llamas. Efectivamente. Bueno, aquí te dice recursos en los que puedes encontrar cosas y demás. Pero sí, tío. Yo lo he dicho muchas veces. Es una cosa muy complicada de practicar, ¿eh? El mental. De verdad que es muy jodido. Entrenar el mental es de las cosas más difíciles que hay. Puedes tardar de meses a años en tener un buen mental. De verdad. Es de lo más complicado que hay. Pero si quieres hacerlo, a la larga, lo vas a agradecer. El tener un buen mental. De verdad que lo vas a agradecer. Yo lo agradezco un montón. Porque mirad la actitud con la que yo hago case. La actitud en la que yo me enfrento. Lo poco que me afecta en el mental un depleted. Me afecta cero un depleted. Cada vez que hay un fallo, analizo dónde está el fallo. Analizo qué he hecho yo mal. Analizo cómo corregirlo. Cuando estamos en algún apuro, en algún aprieto, siempre busco alguna alternativa. Cuando todo el mundo está, no va a salir, no va a salir, no va a salir, no podemos. Es imposible. Yo te digo, vamos a buscar otra cosa. Se puede encontrar otra cosa. Y acabamos encontrando otra cosa. Alguna alternativa. Siempre se encuentra algo. Siempre. Cuesta mucho desarrollar el mental. Cuesta mucho. Porque tienes que esforzar mucho tu límite. Pero a la larga, tío, ya no solamente para el wow, sino para cualquier juego. Y para cualquier cosa en la vida también. Es de las mejores cosas que puedes hacer, tío.